El Papa Francisco celebró misa para un grupo de periodistas en Santa Marta. Recordó la historia de Jonás, quien recibió un encargo de Dios, pero tuvo miedo y escapó en barco. El Papa invitó a los cristianos a preguntarse si están dispuestos a escuchar a Dios. Queremos escribirla a nosotros. Y esto nos habla de la docilidad. ¿Somos dociles? ¿A la palabra de Dios? Sí, yo quiero ser dociles. ¿Mas tú has capacidad de escucharla, de sentirla? ¿Tú has capacidad de encontrar la palabra de Dios en la historia de un día? ¿O las tuyas ideas son aquellas que te ruego, no? Y no les hace que la sorpresa del Señor te parle. Francisco dijo que también las personas que rezan corren el peligro de cerrar sus oídos a Dios. Y dijo que para escucharlo es decisivo ayudar a quienes sufren.